Programa ofrecido por los patrocinadores de la Real Federación Española de Balonmano. Saludos familia del balonmano, ya está aquí Guerreras de HF, el programa resumen de la Liga Guerreras Iberdrola. Hoy les traemos un programa cargado de contenidos con competición nacional y europea. Así que rápidamente vamos con toda la actualidad del balonmano femenino español. Comenzamos, como siempre, con nuestros titulares. El KH7 Granoller se impuso por 16-26 al grafometal La Rioja, en el que era el partido estrella de la octava jornada. El conjunto catalán logró su primera victoria de la temporada, gracias a un gran partido en el Palacio de los Deportes de La Rioja, dejando a las riojanas como colistas en solitario. Además, el Conserva Sorbe Rubén Saporriño alcanza la tercera posición, gracias al triunfo ante la Ticou Elche. Será el próximo 21 de diciembre, cuando se dispute el último encuentro de esta jornada número 8, entre el Motive Punto Cogijón y el Costa del Sol Málaga. Estela Carrera, guardameta del Conserva Sorbe Rubén Saporriño, ha sido elegida como guerrera iberdrola de la jornada 7, con 13 paradas y una espectacular segunda mitad. Estela fue la gran protagonista del derbi gallego, entre Porriño y Mecali a Atlético Guardés, que acabó con victoria local por 24-20. El pabellón Antonio Moreno acogió el partido de ida de la tercera ronda de la EHF European League, entre Rocasa Gran Canaria y Sola Humboldt. Las noruegas fueron superiores al equipo Gran Canario, imponiéndose 29-32, y obligando a los de Robert Cuesta a apelar a la épica para remontar la eliminatoria. Será el próximo domingo, 11 de diciembre y a las 6 de la tarde, cuando el Rocasa busque la revancha en tierras noruegas para, así, lograr la clasificación para la fase de grupos de la European League. También tendrá que remontar una diferencia de 3 goles el Superamara Vera Vera ante el Besançon Feminin, mientras que el Motive Punto Cogijón ha puesto un pie y medio en octavos de final de la EHF European Cup, tras ganar 18-33 a las austriacas del Watt at the Dorf. Todos ustedes han elegido el gol de Paola Bernabé, jugadora de la Tico Welche, como el mejor de la pasada jornada. Y como la mejor parada, la acción de la guardameta del Caja Rural Aula Valladolid, Carmen Sanz. Elche es un equipo muy vertical, muy agresivo, que tiene un modelo de juego único y que es muy difícil jugar contra ellas. El equipo de Balamano Corriño viene con una defensa muy fuerte, muy sólida y junto con la portería, que está viendo muy bien también. El Lático Welche recibía en el pabellón Esperanza LAC a un pletórico conserva sorbe Rubén Saporriño, que quería asaltar la tercera plaza de la tabla de la Liga Guerreras Iberdrola. La igualdad era la gran protagonista durante toda la primera mitad, con alternancias en el tanteador y mucha emoción. Mientras las jugadoras de Joaquín Rocamora adquirían las primeras ventajas, las pontevedresas pisaban el acelerador para remontar justo antes del intermedio, llegándose al mismo con victoria parcial por 11-13. Hasta este momento queríamos llevar el partido a nuestro terreno, intentar poder implantar nuestro modelo de juego, que ellas no estén cómodas para poder correr. Cuando acabó la primera parte teníamos claro que teníamos que controlar al pibote. Aunque las frangiverdes llegaban a situarse a un solo gol de distancia de sus rivales en la reanudación, el buen hacer de Micaela Casasola resultaba clave en el segundo periodo. De esta manera, la diferencia crecía aún más y las de Ismael Martínez terminaban apuntándose el triunfo con más comodidad de la prevista, gracias al definitivo 21-26. El conserva-sorbe Rubén Saporriño ganaba a la TIGOU Elche sumando su cuarta victoria consecutiva. El partido creo que ha sido muy completo. Elche no se ha sentido del todo cómodo, que es lo que buscábamos. Al final tiene un modelo de juego único que hace que tengas que dedicar muchas sesiones a preparar el 7-6, la subida de balón que tiene, la defensa tan vertical. Y nuestro objetivo era que no estuvieran cómodas y creo que lo hemos conseguido y así, bueno, pues gracias a eso nos hemos podido llevar los dos puntos. La expectativa que yo tenía luego en la primera parte es que teníamos que defender bien el pivote porque estaba recibiendo muchos balones en zonas centrales y para afuera estaba con un nivel de efectivo muy alto. La Rioja es un equipo muy guerrero, muy luchador y nos va a costar. Granollers es un equipo que en el uno contra uno es muy fuerte. Los dos últimos clasificados, el grafometal La Rioja y el K7 Granollers, se enfrentaban en el Palacio de los Deportes de Logroño en un auténtico duelo de necesidades. La tensión se notaba en el inicio del encuentro, con un conjunto vallesano que aprovechaba las concesiones defensivas rivales y pese al empuje de Carla Rivas en las locales, las pupilas de Dolores Martín alcanzaban el descanso con ventaja gracias al 11-14 que reflejaba el luminoso. Bueno, una primera parte muy intensa, hemos luchado mucho y hemos jugado muy bien, como bien habíamos entrenado, y bueno, esperamos que la segunda parte salgamos igual, con las mismas ganas y con la misma actitud. Granollers ha salido muy a tope desde el primer momento, han tenido buenas penetraciones, lanzamientos de contraataque que nos han robado el balón y han ido con todo. Las jugadoras visitantes no cedían lo más mínimo en la reanudación, consiguiendo un 1-5 de parcial, comandado por Ona Begué y Paula Milagros, lo que terminaba por hundir a las logroñesas. El partido quedaba completamente roto y el resultado se ampliaba hasta el definitivo 16-26. Primer triunfo del curso para el KH7 Granollers, que deja colista en solitario al Sporting La Rioja. Y bueno, un partido muy difícil, que se tenía que luchar. Sabíamos lo que nos iban a hacer, que es salir a los impares y corrernos, y es lo que nos han hecho. Sabíamos que el Betio era un equipo muy listador y que iba a ser muy difícil sacarnos dos puntos de aquí. Un equipo muy guerrero, muy peleador, a pesar de las bajas que tiene, lucha hasta el final. El Gurpea, Betionacaz, Parrengestión, y el Zubilete Evolution, Zuazo, Baracaldo, se citaban en el Polideportivo Municipal Hermano Sindurain, en un choque clave para salir de la zona peligrosa. El inicio del partido resultaba trepidante, con muchos goles en ambas porterías, y una Madi Bengo Echea imparable, que permitía a las suyas ponerse en ventaja. Sin embargo, las Villavesas reaccionaban a tiempo, e igualaban la contienda en el tramo final del primer acto, algo que se mantenía en el tiempo de Asueto, con el empate a A14 que reflejaba el marcador. Hasta el descanso me ha parecido que el equipo ha hecho un buen trabajo, intensas en el banquillo también animando. Lo importante era el primer tiempo ir de igual a igual, para intentar en el segundo tiempo rematar los goles y poder ganar. El guión cambiaba tras el paso por vestuarios. Pese al acierto de Magda Fernández Agustí, las baracaldesas dejaban de encontrar la meta rival con tanta facilidad, y la figura de Valesca Lobera crecía en las locales. Hasta nueve goles lograba anotar la chilena, para llevar a su equipo en volandas hacia una victoria, que acababa siendo por 29-25. No hemos empezado a enchufar la segunda parte, y poco a poco nos hemos ido entonando, pero no ha podido ser. Fue un lindo partido, se vivió muy lindo siendo de local, y con toda la gente apoyando, así que estamos muy felices. El Aula considero que es un equipo guerrero, que lucha hasta el final, y no da nada por perdido. El Rocasa es un equipo, la verdad que increíble, no hay posición que tenga dos cambios, que pueda hacer lo que quiera. Duelo de altura el que tenía lugar el pasado miércoles en el Polideportivo Huerta del Rey, entre el Caja Rural Aula Valladolid, y un Rocasa Gran Canaria con pleno de triunfos. El conjunto vallisoletano comenzaba dominador, y su juego vertiginoso pronto daba los primeros frutos. Las jugadoras de Miguel Ángel Peñas, adquirían las primeras ventajas, y aunque el marcador mostraba alternativas, durante la primera parte, las locales terminaban llegando al tiempo de descanso, con un 14-11 favorable a sus intereses. Las expectativas eran remontar esos primeros 30 minutos que empezamos bastante mal, y olvidarlos, y empezar una parte nueva. En el descanso íbamos ganando, y lo único que nos pidió los entrenadores fue que seguiéramos luchando, que estábamos jugando muy bien, que estábamos jugando contra un equipazo. Las puzelanas aumentaban la diferencia en el electrónico en el inicio de la segunda mitad, aprovechándose de la exclusión de Marta Mangué en las visitantes. Pese al acierto de Luluguerra, ahora en el equipo canario, Jimena Laguna tiraba de las suyas para mantener a las blanquiazules por delante. Al final, la victoria se quedaba en casa por 25-22. Primera derrota del curso para el Rocasa Gran Canaria, que caía en la siempre complicada pista del Caja Rural Aula Valladolid. Yo creo que debemos ser más duras en defensa, porque ha habido muchos fallos pequeños que al final nos han llevado a perder el partido. Jugamos con mucha cabeza, supimos llevar el partido en ataque, corrimos mucho y la defensa estuvo muy fuerte, así que yo creo que esos fueron los puntos positivos para llevarnos la victoria. La octava jornada dejó los siguientes resultados. Atigou Balomano Elche 21, Conserva Sorbe Rubensa Porriño 26, Grafometal La Rioja 16, KH7 Granoyers 26, Gurpea Betionac Azparren Gestión 29, Zubileta Evolution Zuazo Baracaldo 25, Caja Rural Aula Valladolid 25, Rocasa Gran Canaria 22, y Superamara Vera Vera 27, Mecalia Atlético Guardés 23. Tras 8 jornadas y 7 partidos disputados para Costa del Sol Málaga y Motive Punto Cogijón, la clasificación de la Liga Guerrera Sibertrola deja doble liderato para el Superamara Vera Vera y el Rocasa Gran Canaria. Tercero es Conserva Sorbe Rubensa Porriño con 12 puntos y 11 suma Costa del Sol Málaga, 8 para Caja Rural Aula Valladolid en quinta posición y sexta plaza para el Gurpea Betionac Azparren Gestión, también con 8 puntos, 7 para el Mecali Atlético Guardés que es séptimo y 6 puntos para octavo Motive Punto Cogijón y Atic Go Balón Manoelche, 4 puntos suma el Zubileta Evolution Zuazo Baracaldo y 3 el KH7 Granollers, colista Grafometal La Rioja con solo un punto. María Prieto Omulloni, jugadora del Caja Rural Aula Valladolid, vuelve a colocarse como máxima goleadora de la Liga Guerreras Iberdrola con 54 goles, le sigue Sandra Margarida Marqués Santiago del Mecali a Atlético Guardés con 50 y tercera es Micaela Casasola del Conserva Sorbe Rubensa Porriño con 49, 47 tantos para Paula Valdivia del Motive Punto Cogijón y Malena Valles del Conserva Sorbe Rubensa Porriño. En la próxima jornada la Liga Iberdrola tendrá los siguientes enfrentamientos. El Grafometal La Rioja se desplaza a tierras alicantinas en busca de su primera victoria de la Liga frente a una Atic Go Welche en plena progresión. Es un equipo que es muy fuerte, lleva muchos años jugando juntas, tienen pocos fichajes nuevos. Tienen una primera línea muy buena, la verdad que aunque no hayan conseguido todavía ninguna victoria, vienen jugando bien. El KH7 Granollers después de su primera victoria de la temporada defenderá en su feudo la visita del Motive Punto Cogijón. Cogijón es un rival duro, tienen muy buenas jugadoras, muy buenas centrales, muy buena portería y en sí un equipo muy trabajador. Las costas soleñas cambiarán el chip entre partidos europeos para disputar competición doméstica y recibir en casa a las navarras del Gurpea Betionac Azparra en gestión. El próximo rival es Málaga, es un equipo muy peleón, en su casa es un rival muy duro. Bueno, nosotras vamos a intentar de luchar, vamos a intentar de poder rascar algún punto, pero obviamente la idea es ir y sentir buenas sensaciones, sacar lo mejor provecho posible. Para Caldo será espectador de lujo de un partido siempre especial entre el Zubileta Evolution Suazo y el Caja Rural Aula Valladolid. Creo que sus puntos fuertes es que es un equipo muy luchador, son muy pintadoras y que al uno contra uno son muy fuertes y que para sacar los dos puntos tenemos que defender muy contundentes y muy unidas. La semana que viene jugamos contra el Aula, que seguro que va a ir a matar como nosotras porque nos hace falta puntos y eso, y vamos a darnos todo. El Rocasa recibe en casa al Mecalia Atlético Guardés con el fin de redimirse de la derrota en Valladolid y pensando también en la competición europea. Nuestro próximo rival es Guardés, que yo creo que es una cancha muy difícil de jugar porque tiene una afición muy grande. Las porriñesas quieren seguir en la vía de la victoria en su duelo frente al todopoderoso Veravera. Nuestro próximo rival es Veravera y es un equipo muy completo, pero de sus puntos fuertes destacaría la defensa y el contraataque. A continuación, les mostramos los mejores goles y las mejores paradas de la última jornada. ¡Esperamos sus votos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nosotros elegimos a las mejores de cada partido y ustedes eligen a la jugadora Iberdrola de la última jornada. Las finalistas han sido... Carmen Prelchi, del Conserva Sorbe Rubén Saporriño. Valesca Lobera, del Betionac Azparré en Gestión. Alicia Robles, del Caja Rural Aula Valladolid. Y la ganadora ha sido... Paula Milagros, del KH7 Granoyers. Las cámaras de teledeporte viajarán el próximo domingo 11 de diciembre hasta el Polideportivo Las Esarre, donde tendrá lugar el partido estrella de la jornada 9 de la Liga Guerreras Iberdrola. Tras dos derrotas consecutivas, el Zubileta Evolution Zuazo está obligado a ganar ante un Caja Rural Aula Valladolid que llega en dinámica ascendente. La victoria de las Vallisoletanas ante Rocasa Gran Canaria les ha permitido auparse hasta la quinta posición y aspiran a volver a sumar de dos en dos para consolidarse en la zona noble de la tabla. El encuentro tendrá lugar este domingo a partir de las 8 de la tarde y se podrá seguir, como siempre, en directo por Teledeporte. ¡Gracias! Y también en sus redes sociales. ¡Nos vemos en una semana! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!